La educación superior, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, sede Rafaela, prepara el retorno a la presencialidad de sus actividades, de eso habla la coordinadora de la carrera de comunicación social, Silvana Moss. UCE es con mucha expectativa en principio para este 2021, en lo que es ediliciamente nos hemos preparado con dispositivos especiales que recién estuvimos viendo, es decir, para toma automática de temperatura y para la sanitización del ingreso, para estar preparados hoy por hoy en la gente que viene a hacer trámites administrativos y posteriormente a todo el movimiento que esperamos tener en la universidad para no perder tiempo y para cumplir con los protocolos vigentes. Eso por un lado. Y por otro lado, la universidad ha hecho un esfuerzo en reconvertir las aulas en lo que se denomina aulas inteligentes, en las cuales hay dispositivos especiales para que cuando se habiliten las clases presenciales en la universidad, el docente pueda dictar su clase a un grupo reducido y otro grupo puede estar asistiendo vía streaming en el mismo momento a la clase. Para eso fue necesario reestructurar, digamos, toda la parte tecnológica de las aulas que ya teníamos con cámaras especiales, mayor conectividad y unos dispositivos especiales que puede manejar el docente para ir intercambiando que los alumnos que están en casa puedan ver a sus compañeros o puedan tener registro de lo que el profesor escribe en la pizarra o de la presentación video PowerPoint que tenga en la pantalla. Entonces, eso está preparado, listo, esperando la habilitación. Habilitación de comienzo de clases que tiene fecha para los de segundo año en adelante en primera instancia, pero también para los de primer año. Sí, correcto. Este año, a partir de todas las carreras, a partir de segundo año, comienza en el 15 de marzo. Primer año de ingreso de todas las carreras, los que ya están inscriptos van a hacer el cursillo de ambientación, pero a todos los demás los vamos a esperar para que puedan terminar, culminar, como se debe su ciclo lectivo 2020, puedan inscribirse. Tienen tiempo hasta el 31 de marzo. Exacto. Bueno, la universidad es conocida por tener varios proyectos siempre en marcha. ¿Cómo van a sucederse estos proyectos este 2021? Vamos a continuar de la manera más normal posible. Es decir, durante el año pasado, por ejemplo, el proyecto de vinculación sociocomunitaria y las tareas de investigación continuaron mediante plataformas y este año, bueno, se van a empezar a habilitar que ciertas reuniones, encuentros puedan ser presenciales en el marco de estos proyectos. ¡Gracias!